Bueno, pues les digo también una última hora y es que el pequeño Nicolás, que ni es pequeño ni es Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, va a declarar ante el juez este viernes. Y además se acaba de levantar parcialmente el secreto de sumario, con lo cual a partir de ahora no se extraña si empezamos a ver una catarata de noticias, más noticias. Ojo, qué pesadez, dicen algunos, ¿no? De verdad, qué pesadez. Bueno, pues va a haber y ya se va acercando el momento de que se haga públicos todo lo que hay contra este joven de 20 años, 21 va a cumplir, que se encuentra en libertad, aunque está imputado de varios delitos. La policía, le recuerdo, asuntos internos, le acusa de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Y podría haber más delitos. Hoy conocemos otro capítulo más relacionado con este joven, y es que intentó estafar nada más y nada menos, atención, 16 millones de euros. Oye, que se dice pronto, no es nadie. 16 millones. ¿A quién se lo iba a estafar? A un banco nigeriano. Vean todos los datos. Bueno, pues no lo vamos a ver ahora. Quería yo preguntaros por esta información que me parece surrealista, ¿no? Esto de que estafara 16 millones de euros a un banco en Nigeria y que gracias... En Guinea, perdón. Y gracias a que aquí me han puesto nigeriano. Es un lapsus que también tengo yo, pero en este caso es de mi documentación. Quiero preguntaros qué os parece, porque claro, esto no es ni 1.000, ni 2.000, ni 10.000 euros, que era lo que conocíamos, los montantes, que estaba intentando estafar presuntamente a otros ciudadanos españoles, empresarios, en fin, en este caso, 16 millones de euros. Además, es súper chapucero el sistema que utilizó, porque presentó una finca o que intentaba presentar una finca como aval de ese crédito, manipuló los datos de la finca en la escritura para demostrar que tenía más metros cuadrados de lo previsto, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando un banco pide un aval, lo primero que se le ocurre hacer es comprobar en el registro si la escritura que se le da de propiedad está correcta y se ajusta a los datos que pone en la escritura. Si él los manipuló con una consulta en el registro, quizás sea por ese el camino que lo han descubierto. Los metros no coincidían, el valor que ha traspalado tampoco. Eso es lo que he contado hoy en el Diario del Mundo, Carlos. Aparte que ya veremos lo que va pasando, pero bueno, ya va a empezar la apertura del sumario y eso significa que parte de la información, que hasta ahora era secreta, va a salir. Había una premisa que estaban diciendo un montón de empresarios que decían, vamos a ver, nosotros no vamos a presentar ninguna querella por una cuestión tan sencilla como que no queremos parecer los idiotas que hemos sido timados por el pequeño Nicolás. En el momento en que la información se empiece a poner en circulación, cuidado, porque lo que se van a ver son indicios de estafa, van a aparecer nombres y esa gente ya, una vez desvelada la historia, no va a tener más problema en ir contra el pequeño Nicolás. Entonces, cuidado con el pequeño Nicolás, porque ya empiezan a aparecer nombres. El Banco Guineano, ya apareció la otra empresa, ya se han empezado a reconocer cosas sobre la propietaria del piso. Es decir, cuidado con el pequeño Nicolás. O del chale del piso. El chale del piso. Pero atención, porque es que yo cuando he leído, he recordado esto que contaba hoy el Diario del Mundo, me he quedado impactada, porque es que en esa entrevista que le hicieron Inda y Urrestieta en el Diario del Mundo, resulta que él se jactaba de estar a punto de cerrar una operación de 16 millones de euros. Claro, pues dices, oye, qué barbaridad, esto estamos hablando de palabras mayores. Bueno, también se jactaba de solucionar el programa catalán. Cuando uno descubre, sí, pero es que era verdad, estaba a punto, es que había intentado cometer esa estafa. Es que lo alucinante es que fuera verdad y que como Aval hubiera ofrecido una finca de un tipo que había trabajado antes en un banco y que la finca, lo que vendía como un fincón, era lo alucinante, Isabel, lo alucinante es que haya fabricado informes del CNI, de Casa Real, de Vicepresidencia, la estafa del Banco Guineano y que se haya paseado también como Pedro por su casa por el Ministerio de Economía. Eso es lo que a mí me parece también alucinante. ¿Qué hacía? Si todo esto es verdad, como parece reflejar el Diario del Mundo, ¿qué hacía un sujeto como este paseándose de la mano del número dos de Economía, como Pedro por su casa? Explíquenme eso porque a mí me resulta, o pidiéndole mordidas a un empresario para resolverle sus problemas con su centro gastronómico. Y la catarata de nombres va en aumento porque para hacer esta macro estafa ofrecía como garantía de pago una finca propiedad de JMH, que habrá que ver quién es el JMH, miembro de la alta sociedad madrileña y yerno de un antiguo altísimo ejecutivo del Banco de Santander. O sea, no un señor que trabajaba, no, yerno de un altísimo ejecutivo del Banco de Santander. Quiero decirle una cosa respecto al tema de... Yo no. Carlos lo debe saber. Yo no, seguro que Carlos sí. No, no, no lo sé. Vienen las iniciales, pero no... Pero mañana lo publicarás en el mundo. Pero me imagino que saldrá en breve porque con esos datos... Tenemos que saberlo. Hombre, esos datos son bastante... Ahora, una cosa, un detalle, un detalle que se ha pasado por alto de la entrevista a Isabel Mateo, su amiga en Telecinco, y es que Isabel dice en un momento, el padre de Nicolás es una persona muy importante y enseguida se da cuenta del error y la presentadora dice, no, bueno, 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 no vamos a hablar del padre de Nicolás porque habían pactado no hablar de eso. Con lo cual, cuidado que ahí también hay, ahí está, ¿quién es el padre de Nicolás? Porque enseguida cambiaron de tema y dijo, no, no, de eso no vamos a hablar. Y siguieron para adelante con la entrevista. ¿Y qué crees? ¿Qué sospechas, Luis? Yo la sospecha que tengo me la dio esta chica en la entrevista. Yo tampoco he investigado el caso muy a fondo, pero hay un dato muy importante. Es decir, si ella dice, sé que es alguien muy, muy importante, y él a Mandarina, a la productora, le dice, no, quiero hablar de este tema. ¿Y quién es el padre de Nicolás? ¿Alguien sabe? Porque lo que se nos había contado era que el padre de Francisco Nicolás Gómez es... Se nos había dicho que era alguien normal, que era una empresa, que era un empresario normal, pero ayer el tema, en la entrevista a Telecinco, dije rápidamente a la presentadora, bueno, bueno, de eso no vamos a hablar, y siguieron para adelante. Isabel, te prometemos que investigaremos. Bueno, yo lo decía al principio, en cuanto hoy se acaba de producir esa noticia, que se la acabamos de contar, la apertura parcial de ese secreto de sumario es obvio, lo decía aquí, lo recordaba también Carlos, esto es obvio, que es inminente, que vamos a conocer dentro de nada muchos, intrahistoria de lo que se nos ha ido vendiendo, entre otras cosas, porque Francisco Nicolás ha ido a los medios, o ha ido a un medio en concreto, a Telecinco, y ha contado muchas versiones y muchas cosas así, y la realidad está en las acusaciones, vamos a ver qué hay de cierto de las acusaciones de la policía, os recuerdo que el viernes pasado recogíamos una entrevista del diario Expansión de su abogado, que decía que sí, que sí, que es un colaborador del CNI, que no es tan nómina, pero que es un colaborador y se quedaba tan pichi, ¿eh? En este momento ya tiene la querella del CNI, yo tengo la sensación de que los días de vino y rosas del pequeño Nicolás están terminando, él ha hecho su show televisivo, él ha lanzado su apuesta, él ha llevado el hórdago al máximo, y cuidado porque ha molestado a muchísima gente, él, de las cosas que ha dicho, el 85-90% no son reales, y por lo tanto son querellables, y va a tener un problema, y eso sí, lo que decía en estos momentos Luis es totalmente cierto, aquí hay una cuestión de responsabilidad política, que cuando una persona es así, lo último que se le puede abrir no es la puerta de un despacho, no, no, es ni siquiera la verja de acceso al ministerio, entonces de eso hay que dar una explicación porque eso ya es cruzar una órbita pública, pero el pequeño Nicolás yo creo que se empieza a preparar porque le va a empezar a caer un acoso judicial de mucho cuidado por todo lo que ha dicho él. Y yo creo que hablando de explicaciones y noticias...